rock and roll ecuador desde la mitad del mundo te saluda césar ron y bueno aquí estamos escuchando según ven la tipografía en el vinil que está sonando fried alive ok pero no vamos a hablar exactamente de este álbum sino que solamente coincide lo que es la tipografía de este famoso álbum en vivo de kiss donde hay joyas como alive in the woods y otras cosas más hoy vamos a hacer parafraseando a una canción de es frilly que se llama tus seis donde con ahora van a ser de six sites of the con los seis lados de la moneda o el sexto lado de la moneda entonces vamos a empezar con este que sería justamente el primero todos van a ser en la fayette music room memphis en abril 18 del año 74 esta fue una presentación que se hizo hacia una radio en la número del dial 100 y la cosa que bueno voy a explicar más o menos la imagen como pueden ver es el promocional de la primera portada de kiss que utilizó para su primer álbum para difundirlo por eso se ve este como pixelado estos puntos es porque era sacado de un diario ok entonces como les digo ya saben que es este álbum miren obviamente lo que viene atrás del mismo no representa la época no aquí está la sesión de cream cuando ellos fueron engatuzados para que justamente les tomen fotos que había autorizado bill out coin que les permiten es y más entonces fueron engatuzados totalmente y bueno pues aquí están las canciones se dicen es un broadcast o sea se entiende que el sonido es mucho mejor y todo eso en la radio que y que mc fm 100 station ok entonces esa fue la primera sesión ahora vamos a la siguiente miren coincidencia en memphis otra vez en abril 18 de 1974 la falla de music room tenemos las mismas canciones pero si es que comparamos miren aquí tenemos las mismas exactamente pues comparamos aquí la última canción aquí le ponemos acrobat y cambio que le ponen a yo más estudio que como saben las dos se complementan y forman una misma canción vamos a dar la vuelta a este álbum tenemos una sesión entre lo que es kiss y joder tangel en la gira por eso esta jean está con un traje un poquito más más suave se puede decir porque no hay ni spins y spikes en el mismo ok vamos al siguiente que sería living the dream esta sesión fotográfica fue tomada en el playboy building y están justamente no es la misma sesión por si acaso la que fue en el par state no que estaba ahí con king kong y todo esto fue en el edificio de playboy cosa que le relacionaría posteriormente a ching con su actual mujer bueno y ahí pueden ver son las mismas canciones la fayette music room memphis tennessee united states 18 de abril de 74 your match to young en vez de acrobat está puesta como última ocasión y esta sesión igualmente ahí pueden ver a todos disfrutando de sus compañeras exceptuando a peter que como siempre iba y en esa época ya había las tóxicas estaba liria chris acompañando entonces el joven no le dejaban de estar ahí difundiéndose más en el mundo del rock and roll y avanzamos de esta misma versión de lo que es este live in the dream tenemos también lo que es picture vinil como pueden verlo aquí entonces una edición limitada de 100 unidades aquí está y si damos la vuelta al mismo tenemos la misma imagen que acabamos de ver a la versión normal del vinil no que eso es lo que caracteriza a estos pictures que son las mismas versiones pero claro obviamente en un formato con imágenes que lo que sí se sabe de que cuando tocas esta versión con pictures con imágenes con un poquito más bajo que la versión propia que viene en discos en negro o de colores seguimos avanzando tenemos para variar la fayette music room memphis tennessee abril 18 de 1974 en el broadcast en fm esta es la versión bueno que viene como novedad que es un vinil de color transparente pero aquí lo bonito es la portada miren justamente todo está con el bandit makeup que como sabemos utilizó para su concierto de fin de año justamente 31 de diciembre de 73 pasando al 74 en the academy of music y otras dos veces más utilizó ese mexico y ahí nunca más obviamente este médico es posterior al de la estrella no al otro lado bueno ahí vemos una sesión no tan no tan agradables por decir porque tienen hasta un espacio aquí en el vinil que podría haber puesto algo que les faltó pero bueno esto es dejado de ángel en la época en donde el único que estaba acuerdo fue king porque hasta poli estaba mareado de esas dos sesiones que dijo también finalmente y para alternar tenemos el famoso black diamond grabado en la fayette music room memphis tennessee abril 18 de 1974 un especial de la radio como que ya te toca el déjà vu que estamos escuchando lo mismo de la misma fecha y por eso esta sección se llamará the sixth side of the coin o sea estoy hablando de que una misma moneda un mismo álbum tiene varias versiones la misma foto la misma foto que estamos viendo en la parte de acá y en las mismas canciones inclusive acrobat se repite en las dos veces entonces eso sería con eso yo lo que trataba es de mostrarles de que de un mismo álbum como coleccionista no es que te engatusamos y por esta la presencia quiere michefus aquí sino que es como que te gusta lo que son diferentes portadas a diferencia de otros coleccionistas que les gusta el mismo álbum solamente porque es de un país de otro país y de otro país yo prefiero que si compro del mismo sea por lo menos por algo diferente tanto en la portada principal como en interés lib y si es que es posible en el back de la portada eso sería todo muchas gracias por su atención y estamos en contacto suscríbete a mi canal chao chicos FRIGHT ALIVE